Bueno, la evaluación del partido creo que marca el hecho de meternos en el segundo 33 con el marcador al beso, un coordinante que ya no es la primera vez que nos pasa. Y a partir de ahí sí que noto mi equipo precipitado en muchas acciones. Creo que el Churra interpreta mejor lo que tiene que hacer en la primera parte y nosotros creo que nos puede esa ansiedad. Al final creo que nos ha faltado más circulación, más pausa, más tranquilidad, sobre todo en tres cuartos, y no la hemos tenido. La segunda parte lo hemos corregido porque con el sistema de llevo creíamos que podíamos hacerle más daño si generábamos superioridades por fuera y creo que el equipo ha estado mejor, aunque había fases que también no hemos precipitado, pero creo que hemos tenido más pausa con malo, hemos generado ocasiones y al final hemos llevado un partido que personalmente considero que merecíamos si hacemos un conjunto general de ocasiones y de propuestas. En fin, aparte como dices, el dedo se borra a los 30 segundos, además el equipo también ha salido en peso, frío, en el segundo tiempo se ha salido ya con una marchilla más, ¿no? Sí, al final es, ten en cuenta que llevamos muchos partidos con esa rosa del marcador, a ver si lo sabes en el minuto, en el segundo 33, sin que acaso un gol en el equipo, bueno, con una parte de esos pantalmas y mucha precipitación. Lo que te he comentado, creo que nos ha faltado esa tranquilidad, esa pausa, intentar mover al equipo rival que estaba, trabajando muy bien, y creo que el Churras ya te lo iba a hacer, plantear muy bien ese replegue entre el cuarto y apretar a nosotros en nuestra iniciación, en nuestra fase de creación y no hemos sido capaces de salir de esa presión y, bueno, al final, más fresco la segunda parte, creo que también debido al cambio de dibujo hemos tenido más ocasiones, hemos tenido más presencia y al final, bueno, nos ha dado todas las circunstancias en el último tramo del partido, pero considero que mi equipo ha hecho más méritos para llevarse en el partido. Aparte del gol, el contratiempo de la sustitución de al gachar, pero que por molestia. Sí, son muchos los contratiempos los que se han dado hoy. Al gachar en problemas musculares, Oliva cumple ciclo, Masur cumple ciclo, de cara al domingo, a ver si podemos contar con algo de lo que tenemos lesionado, Jiguino o Diego, recuperamos a Zapata y, bueno, pues a seguir siendo competitivos. Creo que el equipo en ese sentido lo tenemos claro los que estamos dentro, somos los que estamos a día de hoy e intentaremos recuperar lo máximo posible y estoy convencido que tenemos a Alpitina ser competitivos. ¿Voy a seguir apuntando por Sergio? Sí, sí, porque lo he hablado con el grupo al final, le ha llegado su momento, su oportunidad después de la exposición de Alberto y creo que el mensaje que quería transmitir al equipo era ese, ¿no? De que al final, el que esté trabajando, el que esté peleando, creo que es lícito de que si lo hace bien, tenga su continuidad y creo que tanto Alberto como él lo han entendido en esa línea. ¿Qué valoración puedes hacer de esos últimos 5 o 10 minutos? Adrián, el técnico de Churras ha sido muy enfadado, sobre todo por la acción del penalti, la que dice que primero les falta a su portero, luego dice que no hay penalti, y ve quizás que el árbitro ha barrido más para casa. Bueno, es una opinión personal, al final son dos propuestas muy distintas las que tienen ellos, tanto dentro como fuera del campo, y al final, como tú dices, se ha dado todo en los últimos 5 minutos. Bueno, no quiero entrar mucho en las valoraciones de la decisión del árbitro, también, bueno, pues hemos tenido que repetir el penalti, y bueno, al final, lo importante es que mi equipo se ha llevado tres puntos que, bajo mi punto de vista, por propuestas, por ocasiones, hemos merecido y muy contentos por ello. Ha comentado las bajas, ¿crees que puede recuperar a Gims o a Diego López de cara al partido del temámetro? Yo soy optimista de que algo de los dos, si no los dos, yo creo que puedan llegar así. ¿Ves normal tener una plantilla tan corta, debido a todas esas vicisitudes que está teniendo el equipo, con lesionados, expulsados y demás? Bueno, sí, no es cuestión de normal o no normal, es cuestión de que somos 18 a día de hoy, que en la plantilla empiezan a haber lesiones, empiezan a haber sanciones por acumulaciones, y claro está, que a día de hoy veníamos con 15 vueltas para poder competir el partido. Lo que sí tenemos muy claro dentro del grupo es que los que estemos vamos a pelear hasta el final, vamos a intentar ser solidarios en el trabajo, ser competitivos cada fin de semana, y estoy convencido de que en esa línea trabajaremos y conseguiremos muchos puntos cuerperos.